¿Qué es la alelopatía? Un sirve como para alejar el mata, otro sirve para acercar un mata con otro, otro sirve para el control de la raíz, otro mata sirve para el control y alejar insectos. Aquí tenemos diferentes matas con los poruseles. Aquí tenemos el caso de la caléndula. Es difícil para criar aquí en el corzo, pero todo, si vos miras, el mata está crece. Aquí tenemos el mata de ruda. Ruda está un mata. Aquí tenemos el mata, otro sirve para medicina natural como para el control de diferentes insectos y diferentes combinaciones de mata. Aquí tenemos diferentes tipos de hierba de ole. Aquí está hierba de ole blanco y aquí está hierba de ole anisado. Aquí en la corzoa tenemos alrededor de cuatro o cinco variedades de hierba de ole. Pero el más conocido está es aquí, es hierba de ole, que nos está usando tanto de cuchina, paellambo, como también como medicina natural. Aquí nos tiene esa aquí, algún caminda, nanta yamele, orégano orejón, orégano español, orégano brujo, por ejemplo, tilogán, santo domingo, puerto rico, con nanta yamele, orégano brujo, pa motivo de su olor. Nanta yamele, tanto de en la cuchina, como también los poruseles tienen casos de control o alejar de una forma viva, diferentes plagas de la corzoa. Aquí está otro mata que aquí en la corzoa está creciendo. La mayoría de las mata que nos está presentando en el video aquí está matando que nos está por logra aquí en la corzoa. Esaqui está aluevera, conocido también como sábila. Esaqui nos porace diferentes usos de hierba, ya sea para, ¿cómo se llama?, para trajar diferentes esquejes, o sea, para este mata, nos poruseles como remedio, como cicatrizante, diferente forma. Esaqui está entonces una muestra de lo cual nos poraña aquí en la corzoa. Nos tiene cilantro, que también te ayuda, nos tiene también peticelis, etcétera. Mi que mostré ahora aquí, ¿no? Aquí nos tiene, por ejemplo, un tomate aquí, si vos nanta observa, esa aquí está una rajadura. La rajadura está aquí porque quizás mal haga un día sin mua y después me pone mucho agua. Y esa aquí está una enfermedad fisiológica. Aquí nos está mirando con el tomate a reventar. Esaqui no está causado para ningún patógeno. Patógeno está insecto que por 13 pestes. Entonces, desde el tomate aquí nos está haña. Mosca minadora que te causa esa aquí. Causando después un problema mucho más serio. Está el virus, aquí vos nanta mira, mata aquí para motivo de mosca aquí. Es la causa del virus. Y el virus está seco y mata, no está desarrollado fácil. Pero todo, en el caso de aquí, si vos nanta mira y la logra, pasa el virus y ya está y te disfruta. Esaqui está un blanchi de pampuna. Aquí me tiene pampuna cuya ella nace. Pero lamentablemente aquí nos tiene fruminga. Y el fruminga atrece, tú le pispís aquí, causando un problema mucho más grave. Virus, virus en el blanchi. Aquí nos está mirando, es clorosis que te sufre y mata aquí. Y después, está deformada. De tal manera, cuya parte, vos nanta mira, que está acá, para el pispís. O sea, hay áfido aquí, áfido gel. Y fruta está sale también afectada. No sale a gele aquí, como muestra, para vos nanta mira, y por causa de daño de la temporada aquí, arriba todo el tipo de cucurbitáceas. Pero, la diferencia está aquí, la flor de jamaica, no está en el pispís. O sea, que algún día mata que está aquí, no está alejando el pispís. Solamente aquí, no, para el motivo que hubo el fruminga atrece. Bueno, esta va a conversar un poco, arriba de enfermedad que puede atacar la parte de la raíz. Esa que está un mata de tomate, como aquí está en mi jardín, para motivo que el mata comenzó a virar pobre. Pero, ahora nos saca, nos arrepará el tipo de bolombón, chiaqui, de manera bonanta mira. Esa que está, nema todos, me la doyine. Esa que está otro mata, cua crece banda de ye. Esa que estábata un berenjei, y también si vos nanta mira, es la virata acá, arriba es nematodos. Entonces, para mí por control, si estábata de una forma química, me tengo que usar nematicidas. Pero en el caso aquí, me está usando lombriz de tera. El lombriz de tera, aquí te va a ayudarme para eliminar nematodos. O sea, en otra palabra, nos tengo que producir semper, banda de lo cual nos está produciendo en acá, un poco de lombriz, para en un momento dado, que no estaba ahí. Hay algún problema, o también para producir tera de excelente calidad, de manera de humus, nos tengo que usar el lombriz. Otro remedio que nos traje ahora aquí, ah, perdón, es aquí, está cibollo largo, el cibollo largo aquí, no está, no está uséle, cuando no está planta tomate. Y es aquí, te va a alejar también nematodos. Aparte de ese, es por alejar diferente tipo de bichis, que puede atacar tanto de tomate como otro mata. Es aquí está, alcohol, cu canela, cu cané. Es aquí está, sirve como un fungicida y un nematicida. Aquí nos tiene, ahora nos está produciendo un insecticida a base de nematodos. Pero a mí que explicaba algo. Ahora me está cortando cualquier mata, me tengo que desinfestar en el esquerque que me está usando. Aquí nos tengo que tomar aquí como algo normal, que nos está usando cualquier aparato que te sirve para cortar, nos tengo que desinfestar para no traerse virus, ni bacterias, ni hongos en otro mata. Ahora aquí nos vamos a preparar un combinado aquí de nematodos. A mí que explicaba algo. Ahora vamos a cortar nematodos, saca todo el blanchi, eliminando todo el palito. Aquí estamos en el compost. Aquí nos tenemos, el nematodos aquí, esta es un larvicida, o sea, esta mata larv. Esta también un acaricida y también está un bactericida. Nos estamos usando mitad de boter aquí, de alcohol. Prometo, el primer costumbre, mitad de boter aquí, mitad de boter aquí, mitad de boter aquí y después de alcohol, y me está comenzando a blender. Ahora nos va a agregar, en esta cantidad, pero de agua. Y nos va a volver a blender. Después, después con unos a blender, en ni aquí, o sea, aquí está un macerado, macerado, ¿por qué? Porque está de hoja fresca, con unos a piquele, nos a blender, y después nos va a guardar en un boter, durante 24 horas. Si está posible, nos va a agregarle de anoche, de hora de luna, para sobre esa aquí también te ayudé. Esa aquí es una cosa, nos va a usar alcohol y nos va a usar agua. En el caso de aquí, nos va a usar ruda. Esa aquí está, en matita de ruda. Aquí en la corzón, la mayoría de gente no te gusta para motivo de olor, pero en realidad el olor está lo cual te hace en su trabajo para alejar o atraer ciertos insectos beneficiosos. Aquí nos está ponen, a mí te he visto, no ponen, está aquí para motivo que si está pegada en el blender, nos va a ir quimela. Y no está lógico. Nos va a agregar un casca de la munchi. Aquí nos está, saqué casca. Esta sirve para el control, tanto de moscas, mosca minadora, mosca blanca, no es por controlar pispis, no es por controlar ácaros. Y algún día quizás no es por controlar trips. Aquí nos está, aquí nos tiene la munchi. Y ahora nos está, aquí nos está, aquí nos está, aquí nos está. una ayuda normal para producir peras. A mí te voy a agregar de este tipo aquí un poco de blase y de caléndula. Esa es la naturaleza para trabajar acá. Importante está para no tener nada más algún producto. Y como no está siempre, no por añeles, no por planteles y en el momento, como no me estoy, solamente nos trabajamos de... ...nos a blender, caléndula, ruda y casca de la munchi. Esa aquí me trabajamos de un boter y después de 24 horas me pasamos de un cesta fini para tirar arriba si tienen problemas con pispí, si tienen problemas con mosca blanca. De manera más vista, si no tengo el producto, me voy a comenzar a plantar para tener en casa. Esa es una buena solución para no meter sal y voy a comprarlo, sino simplemente voy a estar en el jardín. Ok. Entonces, ahora, es aquí. Nos tiene otra manera de usar la flor de caléndula. Esa aquí nos quita su blase de flor y después nos va a ponerle agua durante 24 horas. Esa aquí está para no sacar un yus de esencia que está contener el flor de caléndula. Esa aquí está blase de... ...como hierba de la munchi. Esa aquí nos por cochinele y nos por agua tibia y nos por saca esencia de yye, de manera como una infusión, como un té. Y ahí, después, nos por espeirriba y mata. Esta aleja cualquier tipo de insecto porque el olor está bastante fuerte. Bueno, esa aquí está un blase de papaya, carica papaya, está su nombre científico. Esa aquí nos tañe también de nos cura o nos por añele en cualquier camino de aquí en la Corsau. Nos tabai traja un fungicida a base de blase de papaya. Por lo menos esta va a corte chiquitito. Para hacerle leche que tiene blase y por ayuda. También, si nos meter a ablandar carne, cuando nos tañe carne demasiado duro, nos por envolver una media hora de carne y papayina que está contene blase de papaya, esta va a servirnos para ablandar la carne. Entonces aquí nos tabai blender esa aquí. Pero esa aquí en mí no tabai blender mucho. Y esta va a hacer apenas un par de movimientos haciendo siempre uso de alcohol. Alcohol de 70% y también un poco de agua. Hay un blase de papaya. Aquí en la nos tabai producía alrededor de unos 5 litros. Con lo cual nos tabai producía quinán. Y con ese ahí nos tabai espéi ribe mata y evita esgeimen. Hongos. Ahí están. Otra manera de comer porace. Está botando de jugú. Eh, ¿cuál es eso? No corta. morteros ya me había olvidado bueno aquí también nos por hace si no no tengo un blender y no tengo traje fugicida nos está poniendo blasi aquí no y nos está comenzando a sacar su sustancia que tiene que matar que sería el lechina después nos talague de un poco de agua con alcohol y esaquinos tabayusele aquí no mira el líquido con sal esaquinos porusele ribamata de tomate prometón con conversalada patilla, melón, pampuna todo lo cual nos por planta en la casa nos tabayas así una presentación como nos tabayas aplicar el diferente insecticida orgánico que nos ha preparado el primer que nos haces estaba tanín y enín nos tabayas usa un litro y medio de agua entonces nos tabayas usa cien nos tabayas usa cien cien cc no está colocada cien aquí está y aquí está es dos tabata caléndula cu casca de la munchi y está batatín ruda El saquim es un costo que no usamos una cantidad similar como no se usa juvenil. Y el saquim es promedio que no se usa dos cien de líquido aquí con esa traja. Y el saquim es una cantidad de agua. El saquim no usamos una cantidad de macerado de papaya plus cien cc de agua. Y el saquim no usamos espejo después. El saquim no usamos espejo, sino simplemente usamos un líquido. El saquim no usamos potasio y a la vez evitamos posibilidades de nematodes. El saquim no usamos ayuda. Ok, el saquim no usamos. Y el otro, el saquim no usamos fungicida. El saquim no usamos espejo aquí. O el saquim no usamos tiros directamente. El saquim no usamos alcohol, no usamos agua. Airlugun thirdäpmata'. El saquim no usamos fel otherrais.